Aquí tenemos pues ahora, los Bukis nos van a cantar ¡Viva el amor! ¡Un fuerte aplauso los Bukis! Yo, por un amor no tengo ninguna privilegia Yo, solo pido que en verdad me entreguen bien tu corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso, ¡Viva el amor! ¡Viva esta vida que el Creador nos dio! Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, ¡Viva el amor! ¡Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor! Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honradez y honestidad No hay nada como luchar con honradez y honestidad Yo no creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, ¡Viva el amor! ¡Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor! ¡Viva! 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 ¡Viva el amor! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva el amor! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva el amor! Viva, viva Viva, viva el amor